Pero la mejor farmacia es la gorduría. La hora de los productores urbánicos. Vamos con la clorofila, él le va a explicar bien qué es lo que es eso y por qué queremos consumir. Hola a todos, agradecemos acá a Adriana que nos prestó el lugar. De verdad. Fundamental. Agradecemos a Pablito también que vino acá a la zona oeste. A la zona oeste. Y se moja todos. No te mojes, eh. Vamos a hablar de la clorofila. Orgánica. Algunos de ustedes la consumen, no sé quién. ¿Están vivos todavía? Sí, está bien. Es buena, es buena. Para los que no saben, estos son brotes de trigo orgánico. Jugamos con qué es pasto de trigo, pero son brotes de trigo orgánico cosechados en tierra orgánica. O sea, todos ustedes se los pueden hacer en su casa. Más allá de que puedan llamar a la huida y querer comprar las barritas o los brotes. Entonces, prueben hacerse los brotes en su casa. Siempre y cuando con estos requisitos. Tener compost orgánico. ¿Qué es el compost orgánico? Era lo que hablaba Pablito antes. Separemos todos los desechos de las verduritas orgánicas. Si comen orgánico, siempre mejor. Se paran y van composteando. Se van haciendo un compost. ¿Qué significa el compost? De ahí va a agarrar los minerales y vitaminas que tiene la clorofila. En este caso, el brote de trigo es el que más clorofila tiene. Tiene vitamina A, B, C, D, K y es alto en beta caroteno. Y al nacer en la tierra orgánica, que no es la misma tierra que compramos en el Coto, que están todas contaminadas, absorbe los 92 minerales de los 102 que tiene la tierra. ¿Qué significa eso? Calcio, magnesio, potasio, zinc, manganesio. 92. Todo orgánico y natural. El que se va a hacer los brotes en su casa, lo óptimo son 8 días de crecimiento. ¿Por qué? Es el total de puros nutrientes, vitaminas, enzimas y minerales que desarrolla el brote de trigo. Octavo día de crecimiento. Ni antes ni después. Después es como que baja el valor nutricional. Entonces, en el octavo día de crecimiento, se cosecha y se puede guardar en una bolsita y la guardamos en la heladera como una verdura común. Para que dure de 7 a 10 días. Entonces, si uno se compra la bandejita, va consumiendo, pero llega un momento que para que no se pase el valor nutricional del brote, lo mejor es empaquetarlo y guardarlo. Eso sería una opción de consumir la clorofila. La otra es la que toman las chicas ahí, que toman la barrita congelada. Vamos a hablar de la barrita congelada también. La barrita congelada, que ahora la vamos a probar acá, siempre es el mismo proceso de este. Vamos de vuelta. El que se compra el pasto, sí o sí necesita una juguera. No vamos con esta juguera. ¿Por qué? Las cuchillas lastiman lo que es. Lastiman y oxidan vitaminas, enzimas y minerales. Esta es una juguera que tiene una presión en frío. No hay cuchillas de por medio y no lastiman las enzimas, vitaminas y minerales. Entonces, si vamos por esta opción, sí o sí, juguera de wheatgrass. No solo para wheatgrass, después vamos a poder hacer jugo de brócoli, de cualquier fruta o de verdura. Vamos a poder hacer un jugo acá y absorbemos las vitaminas sin lastimar. Eso es fundamental. Las barritas se congelan, tu vida congelan ultra fría. Al ser un producto orgánico y natural, no tenemos ni conservantes ni aditivos. ¿Qué significa esto? Los ultra fría van menos 80 grados. ¿Esto qué significa? Congelan el jugo en minutos. ¿Para qué? Para no meterle ni conservantes ni aditivos, que era lo que hablaba Pablito antes. Pesticidas, agrotóxicos, todo eso es lo que nos comemos y nos enferma. ¿En qué termina? En diabetes, en cáncer. Entonces, volvamos a las raíces como decía Pablito recién. El que puede comprar orgánico, compre verduras orgánicas y les puedo asegurar que con eso van a volar lejos. Porque cualquier cuerpo se va a desintoxicar de otra manera. Y nos conectamos con la natura, que eso es lo que somos. Y con amor. Piensen siempre en el amor cuando están cocinando algo, cuando están haciendo desayuno. Amor, si están pensando cosas feas, sale feo. Y esa energía entra. Cuando piensen en amor y en cosas lindas, la energía desintoxica y eso es lo que purifica.